Chapulineros de Oaxaca enfrentó este domingo al Athletic Club Morelos y logró sacar un punto en un partido correspondiente a la jornada 3 de la segunda división premier del fútbol mexicano. Aún y cuando el equipo tuvo como refuerzos al portero Isaac Elgory Robles y al oaxaqueño Jesús Enestrosa, ambos alebrijes de Oaxaca, el equipo intentó y Demetrio Torres se convirtió en el hombre más peligroso de la delantera saltarina. Al segundo tiempo, el equipo sufrió la expulsión de Jesús Enestrosa y posteriormente de Esteban Muñoz. Para ello, el entrenador tuvo que echar mano de Juan Pablo Cosío para mantener los embates del equipo local y finalmente obtener un punto. Con ello, el equipo oaxaqueño suma 4 puntos a la espera de saber qué pasará con el partido de la jornada 1 ante Puebla que fue suspendido. Ahora se encuentra en la sexta posición del grupo 3. La siguiente semana enfrentará la encalidad de local a Raúl Coutitlán a las 12 horas en el Estadio Tecnológico de Oaxaca. Para MDM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias!